¿Qué tal gente de las 4 naciones? ¿Cómo están? Bienvenidos a este domingo de podcast aquí en Jugo de Cactus. Ya me siento mejor de cómo me sentía el viernes, de hecho me empecé a sentir muy mal a partir del jueves en la noche, pero todo el viernes estuve sin ganas de hacer nada, lo cual me genera un poco más de coraje porque para los que no saben, aunque ya lo he mencionado antes en el canal, pues yo dejo grabado todo lo de la semana con días de anticipación precisamente para prever cualquier situación que pueda ocurrir, pero por motivos así de la vida y del tiempo no había terminado de editar el video del viernes, entonces ya dije, bueno, lo termino de editar el viernes en la mañana y lo subo en la tarde, ni modo, pero estaba muy, muy puteado el viernes, la verdad, entonces no tenía ganas de nada. Afortunadamente ya tenía grabado el video, el podcast, perdón, del domingo, o sea, la parte de la leída ya la tenía grabada, nada más me faltaba hacer la parte en cámara, pues eso se hace bastante rápido, de ahí el por qué no estoy usando la cámara que uso siempre para grabar, sino que estoy usando la webcam, así que pues por eso la calidad se nota un poco difícil, pero vaya, espero me entiendan, no tenía ganas de poner todo el equipo ahorita nada más era aprender la webcam rápido, hacer la grabación y listo, por lo que no los entretengo con Wagora Banda y los dejo con el podcast del día de hoy, leyendo los capítulos 7, 8 y 9 del segundo libro de Kiyoshi. Capítulo 7. El espectáculo Kiyoshi salió del vestidor preparada para las pruebas que se avecinaban. Se había vuelto más hábil para portar las muchas capas de su atuendo y ahora podía ponérsela sin ayuda. Al entrar en el dormitorio, se acomodó el cinturón como si se abrochara un escudo. Rangi la esperaba en un sillón mullido parecido a un trono. Has hecho alteraciones. Notó las secciones donde los colores eran ligeramente diferentes de los que recordaba. Seguí reparando la tela original, pero se dañó demasiado. Elegí nuevos patrones que me gustaban y reemplacé algunas piezas. A pesar de la mala reputación de Kiyoshi, los mejores astres de Basin C lucharon con uñas y dientes para tener la oportunidad de vestir al avatar. La publicidad gratuita seguía siendo publicidad gratuita. Mientras observaba a Kiyoshi, la mirada de Rangi aterrizó en un detalle que la hizo fruncir el ceño. Y aún así, dejaste el forro de cota de malla. Lo hiciste más pesado. No era una pregunta. Kiyoshi podía ver los pensamientos corriendo por la cabeza de Rangi. ¿A qué tipo de peligros te has estado sometiendo sin mí? Trató de decir algo que pudiera aliviar la preocupación de su amiga. ¿Seguridad ante todo? Rangi suspiró. Kiyoshi es más que eso. Eres la invitada de honor esta noche. Podrías usar las mejores túnicas del mundo y, en cambio, elegiste la misma ropa con la que luchas. Esta es una recepción pequeña e informal con un puñado de invitados elegidos personalmente por el Señor del Fuego Soryu. No vas a ir a una batalla. No tienes que estar siempre en una guerra. Kiyoshi recordó la última vez que se permitió relajarse por completo, sin preocupación. Pudo revivir cada detalle con demasiada facilidad. Era una tarde soleada en la Villa Zigan, la cual se sentía más brillante por haber sobrevivido y acabado con la amenaza de los cuellos amarillos. Sus manos curadas tenían un sutil olor a tintura de hierbas. Kiyoshi caminaba por la calle en compañía de Rangi y de Leak. A menudo se preguntaba cómo se sentía Rangi con respecto a esos días. Si el tiempo que pasaron con la compañía de ópera voladora fue real para ella, o solo una página más en la historia del Avatar que podía arrancar y dejar en el olvido. ¿Rangi mencionaría al resto de los maestros de Kiyoshi durante la fiesta? ¿Podría hablar sobre sus hazañas en la ciudad Daofei de Hyuyang? ¿O de su incursión ilícita en la mansión del gobernador T como si fuera una historia divertida? ¿O Rangi fingiría que su pandilla nunca existió? En retrospectiva, ese viaje fue una muy pequeña parte de algo más grande. Kiyoshi se aclaró la garganta de una siente y palpitante amargura. Entonces, supongo que no me vas a dejar usar mis brazaletes. Por supuesto que no. Te daremos unos guantes si quieres. Pero en este país tus manos no son motivo de sorpresa. La mitad de los asistentes de esta noche tienen cicatrices de duelo escondidas debajo de la ropa. ¿Tú no? La piel de Rangi estaba intacta en todas las partes que Kiyoshi había tenido la suerte de ver. Rangi resopló. Eso es porque no pierdo duelos. Se levantó de la silla y giró, agitando su vestido para poder inspeccionar su propio dobladillo desde todos los ángulos. Rangi vestía un vestido formal de seda que le daba la elegante apariencia de un estambre que emerge de una flor de pétalos color rojo sangre. Se veía más hermosa que en un jardín después de una lluvia torrencial. Sé que suena frívolo y derrochador, pero las apariencias importan aquí en el palacio, dijo Rangi. Los nobles de la Nación del Fuego se visten y actúan para representar su afiliación y el rango de su clan. Nuestros iguales notan nuestras elecciones más pequeñas y les asignan significados e intenciones. Alizó una arruga en la falda de Kiyoshi. En lo profundo de las entrañas del reino tierra, nadie nos miraba. Por eso pudimos hacer tantas locuras y aún así salir bien libradas. Aquí en la Nación del Fuego, todo el mundo te está mirando. Quiero que recuerdes eso. Todos están mirando. El estómago de Kiyoshi gorgoteó por el estrés creciente. Entonces, no iré a una batalla, se dijo. Iré a algo mucho peor. Rangi no estuvo en desacuerdo. Tu vestimenta pasará por ahora, pero a medida que avancen los festividades deberás elegir diferentes atuendos. Y no hace falta decirlo, pero nada de pintura facial durante las vacaciones. Kiyoshi iba a protestar, pero Rangi la golpeó en el pecho con el dedo. La pintura es para hacer trabajos con nuestros hermanos y hermanas juradas. Susurró, sus ojos brillando con recuerdos. No para mezclarse entre los que atienden a la ley y la gente normal que no entiende el código. Kiyoshi la miró a los ojos. Luego, lenta y deliberadamente, envolvió a la chica más pequeña en un abrazo y la besó en la frente. Rangi devolvió el apretón con fuerza. No tendría que haber dudado. La maestra Fuego no hizo los juramentos de forma oficial, pero los miembros de la compañía de ópera voladora también eran sus amigos, y los amigos de Rangi eran tan sagrados como el honor para ella. Kiyoshi había pasado tanto tiempo sin su centro que casi olvidó cómo se sentía. Rangi la hizo humana de nuevo, equilibrada y completa. Será mejor que aproveches esto lo más que puedas, murmuró Rangi mientras Kiyoshi rozaba sus labios con los de ella. Cuando estemos en público, no puedes tocar mi cabeza, mi cara o mi cabello. Pero esas eran las partes favoritas de Kiyoshi. ¿En serio? Siempre me has dejado. Rangi se separó de Kiyoshi y acomodó la disposición de sus horquillas. Eso es porque en el Reino Tierra no importaba. Pero aquí, tocar la cabeza de alguien fuera de su familia más cercana es uno de los gestos más irrespetuosos que puedas imaginar. Es mejor que evites tocar a las personas en general, incluyéndome. Lo odio tanto como tú, pero ahora que estamos dentro de las puertas del palacio, tenemos que seguir el decoro. Miró a Kiyoshi con sospecha, después de recibir muchos besos en el cabello debido a la diferencia de altura. Lo digo en serio, sin manos del cuello para arriba. Lo entiendo, lo entiendo. El sonido de alguien tocando la puerta vino desde fuera de la habitación. Avatar, señorita Rangi, es hora de irse. Llamó Jinpa. Por su tono de voz cuidadosamente medido, era obvio que estaba tratando de darles el mayor espacio posible. Se unieron a él en el pasillo. El monje había elegido la variante de las túnicas tradicionales de los nómadas aire, donde se enganchaban en un hombro y dejaban el otro descubierto. Su brazo y el costado de su torso estaban expuestos en una curva desnuda que llegaba hasta su cintura, revelando un sorprendente conjunto de músculos en el joven Larguirucho. ¿Qué? Jinpa dijo ante su silencio. ¿Demasiado pastoral? Rangi se encogió de hombros. Por lo general, la gente no va sin camisa al Palacio Real, pero seguramente habrá excepciones por ser una vestimenta nacional. Está bien. Kiyoshi se alegró de que omitiera sus abanicos de sus comentarios. Descansaban en su faja, pasables como un accesorio de moda de la corte, a menos que golpeara a alguien con su gran peso. Era irónico que al principio pensara que eran menos útiles que una espada. Necesitaría el consuelo que le proporcionaban, dada la abrumadora tarea que tenía por delante. Ella exhaló con los dientes apretados. Está bien. Vamos a conocer al Señor del Fuego. Ustedes dos no valen nada. Susurró Kiyoshi haciendo todo lo posible para distribuir su ira por igual entre Rangi y Jinpa, quienes se arrodillaron a ambos lados de ella. Están despedidos. Ambos. El Señor del Fuego Soryu me prometió que serían entre 20 y 30 personas a lo mucho. Rangi dijo con una sonrisa tensa. Una pequeña reunión. ¿Esto te parece una pequeña reunión? Más de 500 pares de ojos dorados miraban al avatar y sus compañeros mientras se posaban en un estrado elevado que había sido erigido en una velocidad increíble en los mismos jardines previamente vacíos que habían observado durante su vuelo con Jing Yong. Parecía que toda la nobleza de la Nación del Fuego estaba presente, en posición firme, observando a Kiyoshi cual único objetivo. En una fila a un costado, los percusionistas golpeaban a sus baquetas contra tambores del tamaño de toneles de vino. Los músicos de Eru tocaban sus instrumentos con tal ferocidad que una pila de arcos destruidos yacía detrás de ellos. El Eru es un instrumento de cuerdas también conocido como violín chino de dos cuerdas. Arrojaban por encima del hombro a las víctimas de su acto y sacaban reemplazos de carcash cercanos sin perder el ritmo. La velocidad e intensidad marcial de la música contrastaba con el silencio tranquilo, casi meditativo, de los oyentes. De no ser por los leves asentimientos de aprobación que captó aquí y allá por parte de los miembros de la corte más cercanos a ella, Kiyoshi no habría sido capaz de dar si la música era o no de su agrado. Debió haber sabido desde el principio que algo andaba mal. El canciller Dairin le extendió una emboscada afuera de los cuartos y los guió a través de una serie de pasadizos desconcertantes, explicando que hubo un cambio de última obra en el programa, y ahí estaban, ensordecidos y honrados en igual medida. Siendo alguien que proporcionó apoyo como sirviente en numerosos eventos grandes, Kiyoshi sabía que los anfitriones solo usaban todos sus recursos si tenían algo que demostrar, pero no había nada por lo que el señor del fuego se tuviera que sentir inseguro, a menos que pensara que ella lo evaluaría basada en qué tan espléndido fuera para festejarla. Ella le aseguraría al señor del fuego Soryu que ese tipo de recepción era innecesaria, si es que alguna vez llegaba a su lado. En ese momento, el señor del fuego estaba muy lejos, al otro lado del mar de nobles, anidado en una plataforma que reflejaba la de Kiyoshi. A esa distancia, ella solo alcanzaba a distinguir el borde dorado sobre el negro de las sombreras de la armadura real que usaba sobre su túnica, así como algunos de sus rasgos más prominentes. Podía ver que el señor del fuego era un hombre joven con una barbilla puntiaguda y una frente alta, y eso era todo de momento. Entre cerrar los ojos para reconocer más detalles habría sido grosero y todos lo habrían notado. Para hacer las cosas más incómodas de todas las personas que podrían estar presentes, Lu Bei Fong era una de ellas. El anciano se sentó cerca del borde de la multitud en un taburete plegable. Estaba rodeado por un pequeño grupo de sabios del reino tierra. Según los rostros que reconoció, el criterio de selección debió basarse en quienes lo odiaban más. Lo siento, Avatar, dijo Jinpa. Se movió sobre sus rodillas, no acostumbrado a la posición que debía ser incómoda a comparación con la forma en que los nómadas aire se sentaban con las piernas cruzadas para meditar. Ninguna de mis fuentes indicó que habría una delegación del reino tierra. Trataré de evitar que te molesten con peticiones insignificantes. El espectáculo terminó con un alto estrepitoso, los músicos gritando al unísono a todo pulmón una última vez. Los que estaban sentados para tocar se pusieron de pie de un salto, con los brazos abiertos, y los persecucionistas sostuvieron las baquetas sobre sus cabezas como banderas de victoria. Posaron por un momento respirando pesadamente. La multitud respondió con educados aplausos que también terminaron de forma abrupta. Si los artistas quedaron decepcionados por la respuesta apagada, no lo demostraron. Comenzaron a empacar sus instrumentos sin decir una palabra, mientras los nobles se volteaban para encararse los unos a los otros. La música ensordecedora fue reemplazada por los murmullos de conversaciones delicadas. —¿Eso es todo? —preguntó Kiyoshi. Sus palabras de repente sonaron demasiado fuertes. Volteó para ver a Dairin haciéndole señas, a los tres para que bajaran de la plataforma. Se unieron al canciller a nivel de piso. —¿Qué pasará ahora? —ella le preguntó. —Según la etiqueta, para fiestas en el jardín del palacio, ahora debes… socializar… y dirigirte hacia el señor del fuego. Dijo Dairin tan tenso como la tía Muy antes de un banquete. Su bigote se movió por el nerviosismo. —Él hará lo mismo contigo. Esto les permitirá a los dos encontrarse como iguales, tan perfecto como dos hojas flotando juntas en la superficie de un estanque. Este método de recepción es uno de los más altos honores que la familia gobernante puede otorgar a un invitado. Está más allá de mi posición permanecer a tu lado. —Está bien —dijo Kiyoshi. El objetivo era sencillo. Ir a hablar con el señor del fuego. —Entiendo. —¡No! —Rangi interfirió sabiendo lo que Kiyoshi estaba pensando. —No puedes ir directamente con el señor del fuego Soryu. Eso sería grosero para los otros invitados. Detrás de la cubierta de la plataforma ajustó con rapidez las solapas y el cinturón de Kiyoshi quitando la pelusa y el polen de la tela. —Entonces, ¿tengo que hablar con todos con los que me encuentre? —No. Solo ciertos invitados aquí presentes tienen suficiente estatus para hablar en tu presencia. Kiyoshi se estaba desesperando. —¿Cómo sabré quiénes son? —Aquellos que tengan derecho a acercarse al avatar por sí mismos presentarán a los que no lo tengan —dijo Rangi. Recuerda, entre los nacionales del fuego, quien tenga el rato más alto siempre presentará a los de menor rango. La presentación es una parte fundamental de la conversación porque marca el tono de la misma. Notó la ansiedad en el rostro de Kiyoshi. Puedes dirigirte a quien quiera sin presentarte, incluyendo al señor del fuego. Ser saludado por el propio avatar es una gran bendición, pero te recomiendo que reserves ese honor para el señor del fuego Soryu. Jinpa y yo estaremos a tu lado, pero no podremos hablar a menos que la situación lo amerite. Había tanto que recordar. —Ay, voy a morir aquí, ¿no? Kiyoshi se quejó en un gemido. —No te preocupes, avatar. Jinpa dio un paso adelante y movió los hombros. Como tu chambelán, esta noche ya te he fallado una vez. No volverá a suceder. A pesar de su valentía, Jinpa fue el primero en caer. Apenas se adentraron en la multitud, un pequeño círculo de cortesanos interesados en conocer por primera vez a un nómada aire lo aisló del grupo. Aparentemente, hablar con un maestro aire era permitido para la mayoría de los asistentes. Tuvieron que dejarlo atrás, tratando de responder preguntas sobre el templo aire del oeste y su inusual arquitectura invertida. Kiyoshi asumió que estaba inventando muchos de los detalles internos, dado que el templo occidental solo albergaba monjas. Su exaltado estatus como avatar impedía que la gente se acercara a ella, pero no que la secuestraran. La corte se aseguró de proporcionarle una cantidad respetuosa de espacio físico, creando una pequeña burbuja que se movía con Kiyoshi y Rangi en su centro. Lo que solo hacía que las miradas por encima de las gafas, los vistazos de reojo y las pausas de la conversación cuando pasaban fueran más obvias. Fue inquietante. Kiyoshi notó que su pulso se aceleraba y su mentalidad de jean neutral no lograba calmarla. Intentó distraerse haciendo notas mentales de la misma forma que lo hacía en sus patrullas por territorios peligrosos. Esa era la primera vez que veía tantos nacionales de fuego de alto rango en un solo lugar. La nobleza de ese país favorecía modas más discretas que sus contrapartes en el reino tierra, eligiendo patrones rojo sobre rojo para sus túnicas y vestidos. La amplia extensión de sus sombreras parecía ser la forma más común con la que expresaban sus asociaciones. Podía haber sutiles sellos geométricos estampados en las tiras de tela o representaciones simples de flores y animales nativos. Una imagen en particular que notó una y otra vez fue la camellia de piedra, en pequeños racimos, grandes diseños asimétricos o utilizada como decoración en los delicados bordes de la ropa. Al menos una cuarta parte de los asistentes la portaban de alguna forma. Por mucho, era el grupo más grande. Se le erizó el vello del cuello al darse cuenta de que una facción en particular la superaba en número, por lo que procedió a tratar de calmarse. Estaba entre la nobleza de la Nación del Fuego, no en un callejón a punto de ser asaltada por los hacheros de la triada. La flor debía tener un vínculo con el difunto Cheryu, como ella había visto en la galería, y los asistentes a la fiesta quizá la usaban por respeto. Los sirvientes pasaban junto a ella con la ligereza de una nube, ofreciendo bocadillos tan condimentados que los olores que despedían casi hacían que Kiyoshi estornudara. Había brochetas de rabo de toro hipopótamo, rollos de kumkat marino y rodajas de pescado de todo tipo, provenientes tanto de las aguas cercanas como de ríos tan lejanos que solo pudieron haberse transportado en hielo. Los nervios le impidieron comer. Eso era lo mucho que había cambiado desde que se convirtió en el avatar. Estaba dispuesta a rechazar la comida. La Kiyoshi del pasado la habría golpeado en la nariz por hacer algo así. Rangi vio pasar algunos platillos intactos. —Eso es extraño. —¿Eso es extraño? Era ahora su lema oficial para el viaje. —¿Qué cosa? —preguntó Kiyoshi. —No hay hongos tallo de nariz. Son comida tradicional del Festival de Seto. Los hongos crecen en espigas de granos superpobladas, lo que simboliza una buena cosecha. No los veo por ninguna parte. —¿Y? —Rangi se volvió hacia ella con extrema seriedad. —Kiyoshi, este es el palacio real. Si no los tenemos nosotros, nadie en el país los tiene. Esto no es un buen augurio para la festividad. El ligero puchero en los labios que con todas sus fuerzas trataba de ocultar era adorable. Rangi siempre se esforzó mucho por ocultar sus debilidades, como si decir, me gustan ciertas cosas, no fuera profesional. Saber que tenía debilidad por un bocadillo en particular hizo que Kiyoshi quisiera estrecharla. La próxima vez que las dos visitaran Yokoya, ella le pediría a los que quedaran del personal de la cocina que encontraran algunos hongos tallo de nariz y los cocinaran como lo hacían en la Nación del Fuego. Avatar sonó un grasnido desde algún lugar alrededor del vientre de Kiyoshi. Miró hacia abajo para ver a Lu Bei Fong, haciendo un breve reverencia. A pesar de que la edad lo confinó a un asiento al otro lado de la multitud durante el concierto, este apareció frente a ella como si hubiera robado los secretos del paso del polvo de la compañía de ópera voladora. El anciano debía querer una transacción. Solo los negocios podían darle tanta vitalidad. Maestro Bei Fong, Kiyoshi asintió levemente. Lu estaba tan arriba en la jerarquía del reino tierra como alguien lo podía llegar a estar sin ser un rey, por lo que el protocolo para ese encuentro probablemente caía dentro de las reglas del decoro. Es… bueno verlo. ¿Cómo están sus nietos? La túnica de Lu tenía el símbolo del jabalí volador bordado en gran tamaño en un intento por ajustarse a las costumbres de los clanes de la Nación del Fuego. Pero al parecer, el buen gusto no fue una prioridad. Con sus dedos huesudos, Lu tomó un hilo de seda que se había soltado de la costura del animal y frunció el seño. Un sastre iba a perder su trabajo. Numerosos y poco prometedores, arrojó el hilo al suelo. ¿Qué no daría yo porque naciera en mi familia un líder tan talentoso o un niño con buena cabeza para los números? En ese punto me conformaría con un maestro tierra decente. ¿Cómo van las cosas? El nombre Bei Fong amenaza con caer en la oscuridad. Ojalá esos niños se ajustaran a las necesidades de sus padres. Las palabras salieron como un vidrio molido entre sus dientes. Lu y los otros sabios solo sabían que ella era huérfana y se contentaron con dejar el tema en ese hecho. Rangi propinó una ligerísima pateada en la parte posterior de su pie, lo que hizo saber a Kiyoshi que probablemente se estaba poniendo roja y dejando ver su ira. Por eso necesito el maquillaje, pensó. Sí, bien dicho, dijo Lu. Hizo un gesto a otro hombre del reino tierra que estaba a su lado. Esta persona era más joven, de unos 40 años, y obviamente había tratado de coordinar su atuendo verde y amarillo para complementar el de Lu. Este es el gobernador Shin de la provincia de Gintong. El parásito de Lu del reino tierra no se molestó en ser sutil. Se acercó con impaciencia, empujando y casi tratando a un camarero que intentaba servir pequeños vasos de vino de ciruela. Avatar, tengo una queja. La desinformación que sembraste ante mi gente durante la última visita a mis tierras ha dañado al funcionamiento de la ley y el orden. El anciano sabio valoraba la estabilidad por encima de todo, y varias de las escapadas recientes de Kiyoshi en el reino tierra no se ajustaban a su definición de conducta adecuada para un avatar. Kiyoshi revisó sus notas mentales. La provincia de Gintong estaba cerca de Siwong, un matorral polvoriento que era relativamente improductivo y en lo que era difícil cultivar, pero eso no significaba que alguien no pudiera explotarlo. —Ah —dijo ella. Gobernador Xing, ahora recuerdo, usted compró tierras a precios reducidos a los campesinos que no podían cultivar sus campos debido a las incursiones de los Dao Fei, después obligándolos a trabajar para usted como jornaleros bajo contrato en las granjas que solían ser suyas. La exactitud de sus términos sorprendió a los dos hombres mayores. Se suponía que no debía decir cosas tan desagradables en voz alta por educación. Se suponía que debía hacer alusiones, bailar alrededor del asunto, picotearlo como un pequeño pájaro. —Hmm —murmuró Lu—, eso es un poco diferente de la forma en que me lo expresaste. Xing, me dijiste que estabas pagando un buen dinero para mantener tus tierras libres de bandidos. —Yo me encargué de los Dao Fei en el área —declaró Kiyoshi—, y una vez que terminé, les dije a los agricultores que, a mi consideración, los cambios provocados a la propiedad de la tierra a partir de la llegada de las guerras esmeraldas se restablecerían a su estado anterior. Deshice el problema y sus réplicas. —Tenía contratos vinculantes en esa tierra —exclamó Xing—, los compré legalmente. Tengo la documentación. Kiyoshi pensó por un momento. Ahí sería donde un avatar de antaño, un experto en diplomacia como Seto y Yang Cheng, podría ofrecerles algo a cambio para calmar los ánimos y salvar las apariencias. Pero no se atrevía a imaginar como una compensación adecuada. ¿Por qué Xing, un hombre poderoso, merecía explotar una catástrofe y enriquecerse a expensas de sus ciudadanos? Encontró las palabras saliendo de sus labios con facilidad. —Bueno, gobernador, si tanto valora los términos comerciales, puede enviarle la cuenta por pacificar su provincia. Dados los resultados, mi costo sería el equivalente a los suministros y salarios para un ejército mediano. Necesitaría el dinero de inmediato en un pago único. Detrás de ella, Kiyoshi escuchó el resoplido de la nariz de Rangi, quien trataba desesperadamente de no reírse. Xing parecía que necesitaba chupar una rana congelada. —Estas son las tácticas de un chantajista urbano —gritó. —Cuando dijeron que eras una criminal, no creí los rumores al principio, pero claramente, ¿Xing? —espetó Lu. —Cuidado con cómo le hablas al Avatar. No estamos en nuestra patria. El gobernador de Jintong tomó una actitud mustia ante la reprimienda de Lu. Hubo una pausa incómoda. La multitud cercana observaba con alegría apenas disimulada cómo la ruidosa gente del Reino Tierra se peleaba entre sí. Lu suspiró y sacudió la cabeza. Su corazonado apareció haber tomado un ángulo más pronunciado. —Me temo que debo retirarme anticipadamente de las festividades —dijo. —Huesos viejos y todo eso. Fue un placer. Arrastró los pies a la entrada del jardín del palacio. Xing lo siguió, unos pasos detrás, de alguna manera luciendo mucho peor que el anciano. Kiyoshi pudo ver que Lu, expulsando a Xing del círculo de influencias de Beifong después de esa noche. No por alguna obligación moral, sino por ser una mala inversión que se había puesto de lado equivocado del Avatar y avergonzó al Reino Tierra lejos de sus fronteras. Ella podría haber acabado con toda la carrera del hombre. Una vez que estuvieron solos de nuevo, Rangui se aclaró la garganta y se inclinó. —Por mucho que me encante verte quemar verbalmente a la gente, ten un poco más de cuidado. Esa misma conversación entre dos nacionales del fuego podría terminar en un Agnikai. Kiyoshi sabía que no estaba bromeando. La compañía de ópera voladora solía fastidiar a Rangui sin piedad con bromas sobre el honor y otros valores de la Nación del Fuego en las profundidades aisladas del Reino Tierra, pero eso fue cuando ella era la única maestro fuego en cientos de kilómetros a la redonda. Ahí, Kiyoshi y Xing eran los que sobraban. La atmósfera sofocante hacía fácil creer que ninguna interacción era demasiado pequeña como para no provocar un altercado. —Esto no es un juego, le recordó Rangui. Esto es una fiesta en el jardín. Hay intereses de por medio. —Lo haré mejor la próxima vez, dijo Kiyoshi. —Bien. Rangui se armó de valor, porque aquí viene mi madre. Capítulo 8. La directora. La llegada de Heiran fue recibida por un silencio entre la multitud. Los nobles de menor rango se apartaron para dejar pasar a la mujer que había enseñado a sus hijas. Algunos de ellos le dieron un saludo marcial, un recordatorio de que la madre de Rangui también fue una comandante militar de alto rango en algún momento. Ella devolvió los gestos con miradas y asentimientos. Kiyoshi tragó saliva. Incluso sin las complicaciones de sus inicios como avatar, esa era una reunión con alguien diseñada desde cero para juzgar y eliminar a los que fueran indignos de su presencia. Heiran se acercó con lentitud, usando un bastón para ayudarse en sus pasos. No se había molestado en vestirse con elegancia. El rígido uniforme militar que vestía realzaba lo deliberado de sus movimientos. Su cabello, alguna vez teñido de negro sólido, ahora estaba mezclado con mechones grises y ásperos. Se veía mayor. Eso significaba que al fin, sin lugar a dudas, parecía a la madre de Rangui en lugar de su gemela. El fuego en sus ojos seguía allí, tan claro y penetrante como siempre. Kiyoshi se inclinó, aunque solo fue para escapar de la mirada de la mujer por un momento. Estoy agradecida de verla en mejor estado, directora. Y también pareces un poco sorprendida, ¿no es así? Dijo Heiran. Kiyoshi se tensó, mostró la cara equivocada. Por eso necesitaba maquillarse, para ocultar los matices de las expresiones que no podía controlar. Heiran restó importancia a su propio comentario. No tienes que fingir. Tampoco puedo creer que esté despierta. Los curanderos de la tribu agua de verdad hacen milagros. Suspiró con tristeza. Sin embargo, apenas puedo usar fuego control en este momento. Es como volver a ser una niña. Tengo que aprender lo básico y recuperar mi fuerza. Un castigo apropiado dado lo que les hice pasar a Jun y a ti. Kiyoshi hizo una mueca. Que un maestro fuego del calibre de Heiran perdiera sus habilidades se sentía como una pérdida trágica para todo el mundo. Todavía no he descubierto quién fue el responsable de este crimen, confesó Kiyoshi. En su opinión, los inspectores oficiales habían abandonado el caso prematuramente. No encontraron registros ni mensajes que explicaran por qué tantos miembros y fluyentes del Reino Tierra se habían reunido en Yokoya ese día, pero el evento por sí solo era sospechoso. Le juro que no lo dejaré pasar. Kiyoshi. Fue él. El dolor recorrió el resto de Heiran. Fue Jansu. La presa tardó un poco en ceder. El odio de Kiyoshi, acallado durante mucho tiempo, se asomó sobre la costra una vez más. Se volvió hacia Rangi, quien asintió de forma sombría. Las víctimas de Yokoya eran sus enemigos que fueron a derrocarlo como maestro del avatar. La voz de Heiran estaba tensa y ronca. Tanto él como yo terminamos atrapados en su trampa. Si fue por descuido o para despejar sospechas, nunca lo sabremos. Kiyoshi cerró los ojos y tomó el mango de uno de sus abanicos. Cuando creyó que la red de errores y horrores de Jansu parecía haber sido cortada, esta demostró ser más duradera de lo que pensó quizás nunca tendría un fin. Una vida diferente colgaba fuera de su alcance. Una en la que Kelsang estaba vivo. Heiran nunca había sido envenenada y Lick todavía estaba de mal humor en una casa de té en ruinas en la bahía Camaleón, añorando un bisonte. Lo siento, dijo Kiyoshi. Si hubiera sido capaz de crear una llama cuando me lo pidió. Recordar su fracaso frente a Heiran dolía aún más cuando pensó en lo mucho que disfrutaba el fuego control una vez que logró dominarlo. Las llamas brotaban con facilidad cuando bailaba con el elemento nativo de Rangi, y sin embargo, le había costado tanto en ese entonces. Kiyoshi pensaba a menudo en esa pequeña bola de yesca que no logró encender. A veces, el pensar en lo que pudo haberse salvado, de no ser por su debilidad, la hacía llorar. Lo siento, repitió. Heiran se rió, un ladrido corto y áspero. ¿Lo sientes? ¿Me estás pidiendo disculpas? La comandante indomable comenzó a estremecerse. Presionó sus dedos contra sus ojos con tanta fuerza que parecía que estaba tratando de sacárselos. Rangi estuvo a su lado en un instante para estabilizarla. Los espectadores estaban tan sorprendidos como Kiyoshi por la muestra de emociones, pero Heiran recobró la compostura antes de derramar lágrimas. Kiyoshi tenía la sensación de que ese era el límite de la vulnerabilidad de la mujer. —Kiyoshi, soy yo quien necesita disculparse —declaró Heiran sin que se le quebrara la voz. —Siento mucho lo que te hice, y lo que permití que Shiansu le hiciera a ti y a Jun. Pude haber puesto fin a lo que estaba sucediendo. Pude haber visto las cosas claramente si hubiera querido verlas. Nunca podré arreglar tal error. Kiyoshi miró la mano de Rangi sobre el codo de su madre. Fue un pequeño gesto, un mínimo toque, pero hizo que Kiyoshi pensara en la forma en que alguna vez envolvió sus brazos alrededor de Kelsang, mientras él lloraba sobre un iceberg debido a sus errores. Era difícil de notar dadas sus expresiones severas e inflexibles, pero ahí estaba, una mujer atormentada por la culpa, siendo consolada y apoyada por su amada hija. —Su recuperación es un buen comienzo —dijo el avatar. Heiran la miró desconcertada. —Como pago de su deuda conmigo —aclaró Kiyoshi—, lo que exijo de usted, directora, es que continúe cuidando su salud. No aceptaré menos de lo que me debe. —Kiyoshi, este no es el momento para bromas. Ella no está bromeando, madre. La sonrisa de Rangi se desbordó de amor por las dos. Ella simplemente es así. Ahora trágate tu orgullo y acepta el decreto del avatar. Heiran volvió a reír, aunque no había alegría en el sonido. Dio una palmadita en la mano de su hija. —Estoy bien. Ve a buscar a Sifuanuat. Necesito un momento a solas con Kiyoshi. Rangi juntó los talones y se fue en busca de quien fuera ese tal Atuat. Heiran se compuso y bajó la mirada hacia Kiyoshi. El cómo se las arregló para hacer eso, teniendo una estatura menor que la de ella, era un misterio. —Kiyoshi, quiero que sepas algo. La voz de Heiran perdió lo que quedaba de su emoción previa y se convirtió en un susurro frío e inquebrantable, midiendo e informando las dimensiones de la verdad. —Yo lo mataría. Lo mataría porque lo que te hizo a ti, a Kelsang, a Jun y a mi hija. Quiero que lo sepas, Kiyoshi. Quiero que lo creas. Si estuviera aquí, en este momento, mataría a Shansu frente a toda esta multitud. El aire entre Kiyoshi y Heiran se endureció de repente, como un acero incandescente que se enfría para crear un arma peligrosa que tiene a la muerte como su único propósito. Aquella era su verdadera reconciliación con la madre de Rangi, no una disculpa pública entre lágrimas. —Yo también. —Buena niña. Heiran miró en la dirección en que se había ido su hija. Rangi, a fin de cuentas, ella es amable. Ninguna presión o dificultad cambiará eso, lo que significa que hay lugares a los que nunca irá. Lugares restringidos para ella. Puede que tengas que visitarlos en su nombre, para protegerla a ella y a los demás. Kiyoshi todavía luchaba con las acciones que tomó como avatar para defender la paz y el equilibrio del mundo, pero proteger a Rangi fue algo que la convirtió en un ser diferente, pequeña y parecida a una rata, y lo suficientemente viciosa como para vivir dentro de una sombra delgada. Eligió cuidadosamente sus palabras para Heiran, asegurándose de mantenerse dentro de los límites del protocolo. —Sé exactamente qué hacer con cualquiera que lastime a su hija. Los labios de Heiran se aplanaron en una línea. Kiyoshi sabía que esto era lo más cercano a una sonrisa de aprobación absoluta que la mujer le había dado alguna vez. Se miraron la una a la otra en un mutuo acuerdo. El silencio fue roto por alguien que empujó accidentalmente el codo de Kiyoshi. No podía recordar si te gustaba el vino de ciruela o el licor de sorgo. Una mujer baja y regordeta vestida con una túnica azul le dijo a Heiran en voz alta y penetrante. Ella malabareaba un vaso en cada mano, amenazando con derramar los líquidos de colores distintos. Así que traje ambos. Rangi la alcanzó como si hubiera estado persiguiendo a la mujer de la tribu agua entre la multitud en lugar de buscarla. —Kikiyoshi, ella es Sifuatuat —dijo ella. Sifuatuat es la más grande curandera del norte. Ella personalmente se encargó de la recuperación de mi madre. Es nuestra invitada de honor en agradecimiento. Mientras ella esté aquí, es parte de la familia. Heiran empujó los vasos que le ofrecía lejos de su rostro. —Y sigo siendo tu paciente, Atuat. No debería estar bebiendo. Los otros médicos dijeron que retrasaría mi recuperación. —Los otros médicos son cobardes —apuntó Atuat. Si tus entrañas comienzan a fallar, simplemente puedo devolverte a la vida como lo hice antes. Se volvió hacia Kiyoshi, reconociendo al avatar por primera vez. —Soy así de hábil —dijo Solebne. El que Kiyoshi entendiera los hechos era un asunto de suma importancia. Cuando la directora llegó a mi hospital, era básicamente un cadáver envuelto en un sudario rojo. Para salvarla, tuve que estafar a la misma muerte. Kiyoshi tuvo que comprobar que la buena doctora no estuviera borracha. No lo estaba. Ella solo era así. —Entonces, debe ser una de las mejores maestras del mundo, sin importar el elemento. Atuat levantó un dedo mientras vaciaba uno de los vasos que había traído para Heiran. —Lo soy —declaró una vez que lo dejó vacío. ¿Sabías que a las mujeres en Agnakulía no se les permite aprender las formas de la lucha del agua control? Kiyoshi no sabía eso sobre la capital de la tribu Agua del Norte, pero no importaba. Atuat iba a dar más detalles de todos modos. —Yo digo que son los hombres a los que no se les permite aprender curación de mí. Cualquier idiota puede golpear a alguien con agua. Yo golpeo los flujos de energía de las personas moribundas con agua para que vivan un puñado de décadas más. Heiran puso los ojos en blanco. —No la halagues —le dijo a Kiyoshi con la franjeza que solo puede tener cuando se habla de un amigo. Atuat ya es demasiado arrogante sin la necesidad de recibir los elogios del avatar. Asombroso. La exdirectora de la Real Academia y madre de Rangi llamando arrogante a otra persona. Kiyoshi miró más de cerca a la mujer que merecía tal descripción. Atuat era un poco más joven que Heiran y se parecía a la tía Mu y del cuello hacia abajo, pero había algo en su rostro y ojos azul claro que Kiyoshi encontró familiar. Rangi la notó tratando de descifrar el parecido. —Si fue Atuat, es la hermana del maestro Amak —explicó. Así que eso era todo. El ánimo de Kiyoshi se hundió. No había sido ni un poco cercana al misterioso y mal afamado maestro Agua, pero estuvo allí cuando murió, apuñalado por la espada por el agua a control de Tagaka, la reina pirata. Con tanta sangre manchando su pasado, tal vez Kiyoshi en realidad estaba tan maldita como afirmaban en algunas partes del reino tierra. —Siento mucho lo de su hermano —atuat suspiró. —Gracias. Amak nunca iba a tener un final pacífico, por decirlo de forma amable, pero murió protegiendo a la gente. Eso fue mucho más honorable que lo que hacía antes. Heiran parecía querer cambiar el tema del maestro Amak. —¿Dónde está ese amigo suyo, el maestro Aire? —le preguntó a Kiyoshi y a Rangi. —Me gustaría conocerlo. Kiyoshi estiró el cuello buscando el lugar donde dejaron a Jinpa. La multitud formando un círculo a su alrededor era más grande. El monje se concentraba mientras abría los brazos realizando un truco de aire control del Templo Aire del Sur que lo elevó unos centímetros sobre el suelo sin causar una tormenta en los alrededores. Una vez y de forma involuntaria, Kiyoshi logró levitar con una versión más grande de ese truco mientras estaba en el estado Avatar, pero no podía replicarlo en circunstancias normales. Jinpa dijo que el truco de fiesta lo había inventado Kuruk. Requería mucha habilidad y no tenía ningún uso práctico, así que Kiyoshi lo creyó. Mientras regresaba al suelo, su audiencia de nobles aplaudió por la hazaña, exactamente de la misma manera que lo habían hecho por el desenfrenado acto musical. Kiyoshi se dio cuenta de que Jinpa se estaba divirtiendo, presumiendo ante los demás. No había tenido un verdadero descanso en todo el tiempo que estuvo sirviéndole. —¿A alguien le gustaría intentarlo? —dijo indicando que podía levantar a un voluntario dispuesto. —¡A mí! Atuad rugió a través del grupo. Se subió a la falda para no tropezar y se alejó a toda prisa hacia el nómada aire. Heiran se pellizcó el puente de la nariz, un gesto de frustración que compartía con Rangi. —¡Ay, lo juro! Es como tener una hermana incapaz de controlar sus impulsos! —murmuró. Coge otra a su propia doctora, olvidándose de despedirse de su hija y del Avatar. Ese breve momento en el que la directora abandonó los modales calentó el corazón de Kiyoshi. Le gustaba Sifuatuat y su efecto en Heiran. Rangi parecía compartir el sentimiento. —A veces pienso que hacer un amigo la curó más que cualquier otra cosa. —¿Ella sabe de nosotras? —Por supuesto. ¿No era eso de lo que ustedes dos estaban hablando a solas? Ella dándote el discurso de ¿será mejor que trates bien a mi hija y eso? —Kiyoshi supuso que eso había sido parte de la conversación de forma indirecta. Decidió no mencionar los detalles. —Avatar Kiyoshi. Una voz profunda y confiada detrás de ella llamó su atención. Se dio la vuelta para ver a un joven envuelto en un majestuoso atuendo negro con dorado. Llevaba el pelo recogido hacia atrás, lo que hacía que su gran frente fuera más prominente y su barbilla afilada la portaba bien afeitada. Al fin, Kiyoshi acomodó sus rasgos en una expresión de bienvenida que, con suerte, transmitía la cantidad adecuada de respeto por un jefe de estado extranjero. Esa era la presentación que tenía que hacer ella misma, sin ayuda. —Señor del Fuego —dijo ella—, gracias por su amable hospitalidad. Mientras se arreglaba, practicó y una y otra vez lo que diría. Por la forma en que la multitud se cayó, podía notar que muchos ojos la estaban mirando. —No he estado en la Nación del Fuego por mucho tiempo, pero ya he quedado asombrada varias veces por el esprendor natural de su país, y en especial por la habilidad de sus artesanos. —¡Oh! Así que has visitado la galería entonces —sonrió—. Es nuestro orgullo nacional. Hubo un ligero tirón en la espalda del vestido de Kiyoshi. Ella lo ignoró. Le estaba yendo bien en ese momento, y no quería perder su impulso. —Claro, me atrevo a decir que se parece mucho a su difunto padre, el Señor del Fuego Cheryu, que, su reinado sobre la Nación del Fuego, sea tan glorioso como el suyo. Una fuerte patada en la parte posterior de su pantorrilla casi la hizo ceder. —¡Kiyoshi! —la voz de Rangi era un chillido estrangulado de mortificación. —¡Ese no es el Señor del Fuego, Soryu! Capítulo 9 Historia Antigua La multitud se silenció. Los camareros se congelaron. El sol en el cielo detuvo su arco. Los cuerpos celestes nunca habían visto un error tan colosal en sus mil vidas observando al avatar. —Debería presentarme —dijo el hombre a quien Kiyoshi había confundido con el Señor del Fuego. Mi nombre es Chaijin. El Señor del Fuego Soryu es mi miedo y hermano menor. Kiyoshi miró a su alrededor frenéticamente en busca del verdadero Soryu. Ella lo vio abriéndose paso entre la multitud en su dirección, dejando atrás a sus propios guardias. Ella confirmó que era el como tuvo que haberlo hecho desde un principio. Revisando su coleta desde lejos, ahí estaba, el tocado en forma de llama de cinco lenguas, el cual, en definitiva, no se encontraba en el cabello del hombre que estaba frente a ella. Kiyoshi hizo una mueca. Era como si ese doble hubiera elegido su aparición repentina para causar confusión. Su túnica estaba cortada para parecerse a la silueta de una armadura real, y el brocado dorado que colgaba de sus hombros era de un tono que ella pensaba estaba reservado para el Señor del Fuego y su familia inmediata. —Disculpas por el error —murmuró ella. Nunca antes había oído hablar de Chaijin, y no tenía idea de dónde se encontraba en la jerarquía de la corte. —Es entendible. Los linajes reales pueden ser confusos. Mi padre era el Señor del Fuego Cheryu, pero nunca se casó con mi madre. Aquí en la Nación del Fuego nos esforzamos mucho por ocultar nuestras indiscreciones, especialmente a los forasteros. Estaba demasiado desorientada. No sabía qué decir cuando se le presentaba información tan delicada como esa. Miró a Rangi en busca de ayuda, pero a juzgar por su expresión de pánico, no tenía suficiente rango para hablar. Incluso se podría decir que habló de más con el simple acto de advertirle a Kiyoshi de su error. Kiyoshi trató de leer cuán delicada era la situación a través de los rostros de los invitados más cercanos. Los Nacionales del Fuego, que por lo general eran de naturaleza reservada, parecían horrorizados por completo. La tensión creció más y más hasta que su pequeña burbuja fue atravesada por la llegada de Soryu. —¡Avatar Kiyoshi! —dijo el Señor del Fuego, inclinándose ligeramente por el esfuerzo. El dobladillo de su delicada túnica estaba manchado de hierba, y su tocado se había desalineado en su prisa por llegar a ella. Su encuentro fue todo menos un paseo elegante, como dos hojas en un estanque. —¡Soryu! —Cheijin le dio una fuerte palmada en la espalda. —Me preguntaba cuándo llegarías aquí. Me gustaría que conocieras al Avatar. Ella pensó que era el Señor del Fuego. ¿Puedes creerlo? Kiyoshi escuchó a Rangin contener el aliento de forma brusca, y entendió el porqué. Cheijin había robado el derecho de presentación, ignoró el título de su hermano, y tocó indebidamente al Señor del Fuego, todo bajo la apariencia de un gesto amistoso entre familiares. Si la etiqueta de la corte era un lenguaje secreto, entonces ella al fin lo estaba entendiendo, organizando conceptos y sílabas en oraciones que podría comprender. —¡Qué divertido! —dijo Soryu. Necesito hablar con mi invitado. Ahora, Cheijin. La declaración podría ser una advertencia si se hubiera pronunciado de forma adecuada, pero el ligero quiebre en la voz del Señor del Fuego lo hizo sonar inseguro y quejumbroso. —¡Ah, por supuesto, por supuesto! —dijo Cheijin. De seguro querías hablarle sobre las malas cosechas que hemos tenido recientemente, o la abrupta decadencia de las pesquerías. Si hay alguien que puede revertir la reciente fortuna de nuestro país, es el Avatar. La tensión en el cuello de Soryu llegó hasta las sienes. Ese debía ser el problema de importancia nacional que quería discutir con el Avatar, pero no en un lugar tan público. Un malestar se ha apoderado en nuestras tierras tras la muerte de nuestro padre, y las abundancias naturales que solíamos disfrutar durante su reinado se han desvanecido —explicó Cheijin sin que nadie se lo pidiera. —Algunos de los sabios del fuego más antiguos creen que los espíritus de las islas no están contentos y han apartado su rostro de nosotros. Le sonrió a Soryu. —Yo, por supuesto, he argumentado lo contrario. La fuerza del gobierno de mi hermano no debe ser cuestionada. La forma en que Soryu apretó los dientes y desvió la mirada le dijo a Kyoshi que había algo de verdad en las afirmaciones de Cheijin, pero dudaba que la parte donde apoyaba a su hermano estuviera incluida. Sabía lo que tenía que hacer. El favor del Avatar era el premio, ¿no? Hombres como Shing viajaban a través de los mares para conseguirlo. El pequeño juego de insubordinación y engaños de Cheijin era obvio en retrospectiva. Quería que Kyoshi lo respetara a él y que criticara al Señor del Fuego. No apreciaba ser manipulada, especialmente por alguien que acababa de conocer. Entrecerró los ojos mientras dirigía su vista hacia Cheijin. Si hay un problema con los espíritus, lo resolveré en nombre del Señor del Fuego. Su habilidad para comunicarse más allá del ámbito físico era muy deficiente, pero él no necesitaba saber eso. Tiene todo mi apoyo como Avatar. Ahora, si no le importa, él y yo hablaremos en privado. Cheijin abrió la boca. Creo que le pedí que se fuera, dijo Kyoshi. Normalmente hubiera esperado más antes de soltar los comentarios cortantes, pero ese era un caso especial. Ella estaba al tanto de la actuación de Cheijin y quería que los espectadores vieran que sus esfuerzos no daban frutos. Pero, en lugar de sufrir la reprimienda como Xing, Cheijin brillaba de felicidad. Creo que lo hizo. Hizo una reverencia y se fue arrastrando los pies apresuradamente, como si tuviera que ir a compartir la noticia de su conversación con un amigo. Ese no fue el efecto que ella hubiera querido. Kyoshi se volvió hacia Soryu. Él la miró como un pez destripado, incapaz de hablar. Kyoshi susurró Rangi casi catatónica, olvidando que el gobernante de su país estaba tan cerca de ella. Kyoshi, ¿qué has...? ¿Qué acabas de hacer? Ella no sabía. Tomó la laboriosa y apresurada llegada de Heiran para al fin tener una respuesta. Lo que ha hecho es seguir al desastre con una catástrofe, griñó la directora una vez que se acercó cojeando. Todos cállense y síganme antes de que se avergüencen más a ustedes mismos. Kyoshi se colocó detrás de Heiran. Para su sorpresa, también lo hizo el Señor del Fuego. Aparentemente no había límite para las personas a las que Heiran podía mandar. Detectó sonrisas de lástima en los rostros de los nobles cuando pasaban, pero no iban dirigidas a ella, a la extranjera ignorante que había hecho un lío. Estaban dirigidas a Soryu, el hombre al que se suponía que todos los presentes debían respeto y lealtad absoluta. Cualquier comprensión que pensaba tener sobre la dinámica de la corte estaba siendo alterada. Le dio una última mirada a Cheijin, quien ya estaba susurrando con entusiasmo a otro invitado. En la espalda de la túnica del hermano del Señor del Fuego, había una gran camelia de piedra labrada en el hilo de oro que debía verse como un faro. La representación de la flor era idéntica a la que había visto en la galería de retratos, solo que sin la peonía, su rival más pequeña. Una sola flor que crece fuerte, sin competencia de la que preocuparse. «Kiyoshi, muévete», Rangi susurró. Dejaron a la multitud detrás, dando vueltas alrededor de los terrenos del palacio. A pesar de lo grande que era la fiesta, aún quedaban muchos jardines vacíos donde podían tener una verdadera privacidad, en lugar de contar con que la gente lo susmeara. La escasez de la huerta en flor era más atractiva cuando se apreciaba a nivel de piso. El espacio regular entre el cerezo yankán y la gelínica plateada debía la impresión de que los árboles rosados y blancos se comprimían en líneas y luego se volvían a expandir a medida que cambiaban el ángulo de visión. El Señor del Fuego se movía con lentitud al ritmo de Hei Ran. Los estoicos y silenciosos guardias reales fueron despedidos, pero Atuad y Jinpa aún los acompañaban, ahora apartados de la fiesta. Kiyoshi le arruinó a todos el privilegio de moverse con libertad sin necesidad de un acompañante. Yo… ¡Guau! murmuró Rangi a Kiyoshi. Ella presionó sus dedos contra sus sienes. ¡Ah! Si insulté a Cheijin, lo siento, dijo Kiyoshi en voz baja, pero se estaba comportando mucho peor y nadie le llamó la atención. No fue a Cheijin a quien insultaste, fue al Señor del Fuego. Rangi pudo ver que Kiyoshi no lo entendía. Declaraste frente a una multitud que solucionarías un problema nacional por él. ¿Qué no ese es mi trabajo? ¡Ah sí, pero se supone que no debes expresarlo así! El buen funcionamiento de la Nación del Fuego proviene de la fuerza del Señor del Fuego, tanto la real como la que el pueblo percibe. Cuando lo ayudas, tienes que enmarcarlo como a una sociedad entre iguales. Simplemente decir que vas a agitar tu mano y hacer que todo sea mejor implica que el Señor del Fuego es demasiado débil para manejar el país por su cuenta. Kiyoshi tenía la sensación de que esa información estaba enterrada en algún lugar de las bibliotecas de Yokoya. Incluso era posible que ya hubiera leído sobre ese aspecto de la cultura de la Nación del Fuego y que solo lo hubiera olvidado. Podía intentar absorber las reglas de la diplomacia a través del texto, pero no era lo mismo que practicarlas hasta que se convirtiera en una rutina. Algunas de sus vidas pasadas también podrían haberle ayudado con la información, si no fuera tan deficiente para comunicarse con ellas. Imaginó al Abastarseto observando su error y arrojando su sombrero al suelo. Y luego, para colmo, le pediste a alguien que se retirara frente al Señor del Fuego Soryu, dijo Rangi. El derecho de despido es la única costumbre más importante que el derecho de presentación. Se pasó la mano por la línea de la mandíbula. Esto es igual que en la bahía camaleón. Atacas de frente, destrozas el lugar y luego tienes que huir con la cola entre las patas. Te dije minutos antes que tuvieras cuidado. Ser regañada por Rangi siempre iba a ser parte integral de sus reuniones. Kiyoshi solo habría deseado que no hubiera pasado tan pronto. Lo siento, murmuró ella. No estaban hablando tan bajo como pensaban. La culpa no es del avatar, dijo Soryu. Es mía. Se detuvo junto al estanque de patos tortuga. Los animales dormían apacibles en el agua, la cual era tan clara que parecía flotar en el aire. Debajo de un sauce había un banco de piedra donde Soryu se sentó para contemplar la pacífica escena. Habría evitado todo esto con una recepción más pequeña, pero en el último momento pensé que necesitaba un espectáculo más grande para mejorar mi imagen. En defensa del primer error de Kiyoshi, Cheijin y Soryu tenían caras casi idénticas, compartiendo hasta la misma ceja prominente y la barbilla protuberante. De lejos habría sido imposible distinguirlos, pero de cerca podía ver que el señor del fuego estaba más delgado, que todavía era un niño desgarbado debajo de sus voluminosas túnicas. Era como si alguien hubiera tejido dos copias del difunto Lord Cheryu y a una le hubiera puesto menos relleno. El intento de Soryu de reflejar su realeza en sus rasgos solo tuvo un éxito a medias. Mientras miraba el agua, le sonreía amable a su reflejo, como si fuera alguien que preferiría estar llorando. Todo este desastre es completamente mi error, no de Kiyoshi. Permiso para hablar más allá de mi estación, señor del fuego Soryu, dijo Heiran. Sacudió la mano de forma letargada. Otorgado, a ti y a todos los presentes. En parte es culpa del avatar, gritó. El ruido repentino despertó a los patos y los hizo dispersarse al otro lado del estanque, grasnando mientras huían. O al menos así tienes que declararlo. ¿Qué clase de señor del fuego se culpa a sí mismo de antemano por todo? Con permiso o no, la forma de expresarse de Heiran parecía ser algo excesiva, a menos que Soryu fuera un exalumno privado de ella. La relación maestro-alumno era una de las pocas que atravesaba todos los límites. Ya no puede ser ese niño deprimido al que solía enseñar, espetó la madre de Rangi confirmando la sospecha de Kiyoshi. Actúa con la dignidad de tu posición. Dejaste que Cheijin te pasara por encima sin repercusiones durante demasiado tiempo, y ahora cree que puede salirse con la suya. Kiyoshi vio a Soryu encogerse bajo el regaño de Heiran y sintió una punzada dolorosa de familiaridad. ¿Yo era así al principio? Le preguntó a Rangi en voz baja. ¿Es en serio? Rangi dijo con una risa ahogada. ¿Y qué es tan divertido para usted, teniente? Heiran se volvió hacia su hija. ¿Me estás diciendo que no se le ocurrió una táctica para prevenir la situación? ¿Ni siquiera una distracción básica? Rangi palideció. Tembló con un miedo que Kiyoshi nunca había visto antes. Ni siquiera cuando luchó contra un campeón de Leitai sin fuego control, o cuando se enfrentó a un monstruo sirsu. Es responsable del avatar en todos los aspectos, no solo de la seguridad física. La hija podría haber sido buena regañando, pero la madre fue quien le enseñó a hacerlo. Su reputación se refleja en la tuya, y esta noche escuché a un hombre del reino tierra llamarla Daofei en su cara. Kiyoshi y Rangi se miraron con los ojos tan abiertos como platos. Se habían guardado varios detalles de su viaje para ellas mismas. Que los rumores fueran técnicamente ciertos, y que Kiyoshi en realidad era un Daofei por juramento, era un secreto que las forzaba a trabajar en equipo con tal de ocultárselo a la directora, por temor a terminar incendiando la isla capital. Yo también tengo la culpa, murmuró Heiran. No debía haberme ido de tu lado, pero estaba distraída. Miró a Tuat que acababa de terminar una brocheta de carne que había traído de la fiesta. ¿Qué? Dijo la directora de la tribu agua, hurgándose los dientes con la afilada astilla de bambú. No he ofendido a nadie esta noche. Francamente, si hubo un comportamiento que encontré imprudente e impactante, fue el de los demás. Jinpa, siempre el pacificador, levantó las manos. Estoy extremadamente confundido. Entiendo que los modales de la corte son importantes, pero ¿por qué todos actúan como si el volcán más cercano estuviera a punto de estallar? Es porque el problema por el que solicité la ayuda del avatar ahora se ha vuelto mucho peor. Dijo Sorjo. Se volvió hacia Kiyoshi. Iba a explicar todas estas circunstancias en circunstancias más privadas. Ahora es un momento tan bueno como cualquier otro, dijo Kiyoshi. Confío en todos los presentes. Estaba dispuesta a apostar por la discreción de Tuat. Sorjo acomodó su túnica de forma que no se arrugara, consciente de ello por primera vez en lo que iba de la noche. Mi padre, el difunto señor del fuego Cherju, fue famoso por su fuerza excepcional y sus apetitos peligrosos. Chejin probablemente no sea mi único medio hermano nacido fuera del matrimonio, pero es el que mi padre no pudo ignorar. Su madre es Lady Waso, de la casa Saugón. Los Saugón son un clan poderoso que controla la isla Mainka, en la parte oriental del país, explicó Rangui. Es uno de los territorios más prósperos y altamente fortificados de la nación, después de la capital, claro. Lady Waso no estuvo aquí esta noche, pero muchos de sus parientes sí. Eran los que vestían patrones de camellia de piedra. Es el escudo de la familia Saugón. Basado en los escudos que Kiyoshi había visto, los Saugón superaban en número a los siguientes dos facciones más grandes combinadas. ¿Qué hay de tu madre? Le preguntó a Soryu. ¿Dónde está ella? Mi madre era Lady Sulan, del clan Queoso, dijo Soryu a la vez que sus labios se torcieron en una sonrisa triste. Nunca la conocí. Ella murió al darme a luz. Me dijeron que era una persona encantadora y maravillosa en todos los sentidos. La garganta de Kiyoshi se tensó en simpatía. Si la sangre real no podía proteger a un niño de quedar huérfano, ¿qué posibilidades tenían los marginados del mundo? Para evitar deshonrar a Lady Waso y al clan Saugón, mi padre reconoció oficialmente a Cheijin como su hijo, continuó Soryu, pero de alguna manera también logró excluirlo de ser un miembro oficial de la familia real. Colocó a mi medio hermano mayor en una posición poco clara en la que, con respecto a la nida de sucesión, por lo que fue removido del palacio. Enviarlo lejos con los sabios del fuego fue un método conveniente para deshacerse de una situación embarazosa, al menos para el señor del fuego, y mi padre prohibió que se hablara del asunto en la corte mientras él viviera. Captó el sueño fruncido de desaprobación de Kiyoshi antes de que pudiera ocultarlo. Los señores del fuego y los reyes hicieron cosas peores con sus hermanos en la antigüedad, y he asistido a representaciones de sagas de la tribu agua con temas similares. En retrospectiva, con mucho gusto habría aceptado el trato que le tocó a Cheijin y cambiado el gobierno por la soledad y el estudio. «Deja de decir cosas así», espetó Heiran. «La debilidad se practica y se aprende tanto como la fuerza. ¿Qué pasaría si uno de los Saugón te escuchara?» Soryu se encogió de hombros, un gesto que se veía extraño cuando lo realizaba el representante de toda una nación. Sus robustas sombreras no estaban diseñadas para la ambivalencia, y casi se tragaron su cabeza cuando se elevaron. Es demasiado tarde para preocuparse. Me equivoqué con Cheijin desde hace mucho tiempo. Después de la muerte de mi padre, cuando escuché por primera vez que el clan Saugón enviaría a Cheijin de regreso a la corte como enlace del Templo Mayor, estaba encantado. Pensé que regresaba el compañero de juegos de mi juventud, mi único pariente con sanguíneo vivo. Pero ser expulsado por nuestro padre lo amargó. Soryu golpeó un lado de su cabello, haciendo que su tocado se moviera. Él vino a mí queriendo su corona. Cheijin aprovechó mi indulgencia inicial para mostrar a los clanes que él era más digno de ser rey que yo, y ha seguido haciéndolo desde entonces. Esta noche fue simplemente un ejemplo de una larga lista de pequeños insultos y desvirtuos. «Los Saugón siempre han sido hábiles para moldear la opinión pública con sutileza», dijo Rangi. Hablaba con el cansancio de una veterana, con una voz más propia de alguien de la edad de su madre. Kiyoshi nunca la había visto actuar de esa manera. Cheijin tiene una buena coartada. Podría decir que solo actuó con la impertinencia de la familia y usó la ropa equivocada. Castigarlo por eso podría parecer una reacción exagerada y el Señor del Fuego caería aún más en estima. «Esto es lo que hace Cheijin», dijo Soryu. «Es mejor en este juego que yo. Y día a día se acerca cada vez más a ganarlo por completo». «No entiendo», dijo Kiyoshi. «¿Así que él desearía ser el Señor del Fuego en lugar de ti, y los insultos y las opiniones no pueden cambiar las leyes de sucesión?». «Pueden cuando están respaldados por suficientes tropas», dijo Soryu con tono Mordaz. Cheijin estaba diciendo la verdad. «La Nación del Fuego tiene problemas, Avatar. Las cosechas han sido un fracaso durante dos años seguidos. Los pescadores recogen redes vacías desde las orillas del puerto de la capital hasta Hanowu. Tuvimos que sacrificar por enfermedad a la mitad de los pollos cerdo del país hace unos meses. Para la mayoría de la población, parece como si todo reinado hubiera sido maldecido por los propios espíritus de las islas». Se frotó la parte de atrás de su cuello, otro acto sencillo, ridiculizado por su atuendo. «Ahora, los clanes nobles pueden no creer en las maldiciones, pero necesitan los ingresos de sus feudos para pagarle a sus guerreros particulares, y si no pueden, entonces tendré un montón de luchadores desempleados, altamente entrenados y muy enojados en mis manos, dispuestos a considerar el concepto del Señor del Fuego, Cheijin». «Si me permite hacer una pregunta», dijo Jinpa, «el respeto por la voluntad de los espíritus es una cosa, pero las desgracias que está describiendo parecen estar fuera del control de cualquiera. ¿Cómo puede la gente de la Nación del Fuego adjudicarle estos problemas?» Soryu resopló, con gran facilidad. «Mi padre era un patán poco inteligente, pero durante su gobierno cayeron las lluvias, los campos estaban verdes y los peces eran tan abundantes que podía sacarlos del mar con la mano. Por el contrario, he tenido que vaciar la tesorería real para evitar que algunas de las islas más pobres pasen hambre. A Mainka, la tierra de los Sao Won, le está yendo relativamente bien estos días, lo que le da a mi hermano aún más credibilidad e influencia. Parece ser el hijo de Cheryu más favorecido por los espíritus». Kiyoshi empezaba a entender. «Me invitaste aquí para reforzar tu reputación dentro de tu propio país». «Tienes razón, Avatar». «Ah, claro, no espero que chasquee los dedos y que los espíritus llenen los graneros con alimento, pero pensé que si me apoyabas en solidaridad durante las festividades, podría ayudar a calmar algunas inquietudes en el palacio». Hizo una mueca de anhelo por algo que saliera bien por una vez. Cheijin secuestró mi plan y me superó una vez más. «Tú… prácticamente bendijiste su futuro reinado, Avatar, y frente a toda la corte». «Ya veo», intervino Atuat, tocándose la barbilla pensativa como si ella fuera la principal receptora de su explicación. «Pero estás hablando del conflicto como algo inevitable». «Bienvenidos a la Nación del Fuego, damas y caballeros». Soryu dijo con una sonrisa que mostraba a la vez impertinencia y una profunda pena. Heiran le lanzó una mirada que podría atravesar una pila de escudos. Soryu toseó. «Lo que quiero decir es que la historia de esta corona tiende a repetirse. El Señor del Fuego Yozor casi pierde al país en una guerra civil, y solo fue salvado por el Avatar Fuego Seto». «Después de cierto punto, se convierte en una cuestión de estrategia y no de espíritus», dijo Heiran. Se quedó mirando el estanque haciendo girar el bastón entre sus dedos. En tiempos de agitación, cada clan menor quiere alearse con los eventuales ganadores. Si los Sao Won siguen aumentando su poder y reputación, después, en algún momento, tendrás suficientes seguidores para rebelarse abiertamente contra el trono». «Cheijin trabaja en los tribunales, mientras su madre, Wasu, consolida la riqueza y el poder en la isla», dijo Soryu. «Mientras tanto, carezco de los recursos políticos y militares para controlarlo. El actual ejército de la Nación del Fuego es una fuerza de élite, pero es pequeño. Para ganar una batalla campal contra un clan tan grande como los Sao Won, necesitaría que el resto de las casas nobles se unieran para apoyarme. Y eso no sucedería sin una causa extremadamente justa». Infló sus mejillas con frustración. «Esto me pasa por no querer derramar la sangre de mis compatriotas. He soportado los insultos de Cheijin lo mejor que he podido para no orillarnos a una guerra civil. He sacrificado mi imagen poco a poco tratando de retrasar lo inevitable. Pero no sé cuánto más honor me resta para perder ante los ojos de mi gente». Kiyoshi reflexionó sobre la trampa en la que yacía el Señor del Fuego. Alguna vez Jansu se había quedado en ella de que el Reino Tierra era demasiado grande para gobernarlo adecuadamente, pero su tamaño significaba que podía sufrir heridas graves en un cuarto del territorio y no sentirlas en el otro. La naturaleza del Reino Tierra era persistir sorteando indignaciones, hambrunas, levantamientos de bandidos y gobernadores incompetentes. La Nación del Fuego, por otro lado, tenía el tamaño adecuado para ser transformada y consumida por sus desastres. Kiyoshi podría no haber sido una experta en su política interna, pero estaba bien versada en los movimientos de violencia y sufrimiento. Podía ver la sombra de la guerra extendiéndose sobre el mapa de las islas y entendía lo cruel que podía llegar a ser una lucha, cuerpo a cuerpo, por el poder. Soryu le parecía una persona decente y bastante astuta, pero, a pesar de ser una de las personas más poderosas del mundo, era increíblemente impotente. Le otorgaron un título en virtud de su nacimiento y un mapa de su vida donde cada ruta conducía a un destino oscuro y terrible. Kiyoshi podía empatizar con su situación. «Necesitamos diseñar una respuesta», dijo Heiran. «Cheijin fue demasiado lejos esta noche. Tenemos tiempo suficiente para recordarle a él y al resto de los invitados cuál es su lugar». Se dio la vuelta para regresar a la fiesta, pero el movimiento repentino la dejó tambaleándose. Atuat la sujetó antes de que cayera. «Lo que tú necesitas es descansar», dijo la doctora con una voz suave. «Terminaste por hoy. Te llevaré adentro». Heiran negó con la cabeza y se aferró a su bastón con más fuerza. «No podemos dejar solos a los niños. Mira lo que pasó». La presencia de Atuat pareció crecer ante sus palabras. La mujer diminuta y poco seria desapareció, y en su lugar surgió un impelacable espíritu del norte. «¡Qué gracioso!», declaró. «¿Querí escuchar a uno de mis pacientes llevándome la crontarari en un asunto de salud?» «Debió haber sido el viento». Heiran le dirigió una mirada amenazante a su amiga, pero como una maestra del agua control, Atuat montó tranquila la tormenta hasta que se calmó. Finalmente, Heiran suspiró en señal de derrota. «Bien». «Monje», dijo Atuat, «ayúdame a llevarla de vuelta a su habitación». «¿Sí?». Jinpa, acostumbrado a recibir órdenes de personas que acababa de conocer, tomó con suavidad a Heiran por el brazo. Él y la doctora la llevaron de vuelta al palacio. «Olvídate de tratar de representar a Cheijin por ahora», dijo Heiran por encima del hombro. «No hagas nada hasta que podamos idear un plan. Enfócate en el yin neutral». Kiyoshi los vio irse. Fascinada. Alguien había conseguido intimidar a la directora, la mujer a la que tanto Rangi como el Señor del Fuego Soryu temían. Bajo esa lógica, Sifu Atuat debía ser alguien que solo le rendía cuentas a los mismos espíritus de la luna y el océano. Parece que los niños están solos. Soryu se frotó los ojos. Kiyoshi miró a su alrededor. La repentina partida de Heiran y Atuat había puesto en marcado contraste la relativa juventud del resto del grupo. La mayoría de los nobles que asistieron a la fiesta de esa noche tenían la misma edad si no es que más que la madre Rangi. «Supongo que tenemos que volver», dijo Soryu, aunque personalmente preferiría pasar el resto de la noche leyendo o jugando paisho. «¿Juegas Avatar?» Me preguntan eso a menudo. No puede evitar el tono de nerviosismo en su voz. A lo largo de las cuatro naciones, la gente equiparaba el dominio del juego con la sabiduría. Le hacía sentir que su falta de habilidad era un defecto. La respuesta es no. Soryu hizo una mueca. No quise decir algo ofensivo. Yo me familiaricé con tu predecesor a través del juego. Tardó un momento en entender que estaba hablando de Jun, no de Kurok. Sabe que, técnicamente hablando, Jun no fue mi predecesor como Avatar, ¿verdad? Las comisuras de la boca de Soryu giraron en direcciones opuestas. Los sabios del fuego me censure hacían por decir esto, pero en cierto modo, él era digno de ser el Avatar. El maestro Jun pulió mi imagen en la corte y movió más hilos diplomáticos a mi favor que cualquiera de mis ministros, y me hizo olvidar mi cargo en el buen sentido. «Tenía talento para eso», dijo Rangi. Sus ojos estaban perdidos en algún lugar entre los reflejos del estanque. «Sus visitas al palacio fueron las únicas en las que no me sentí tan solo», dijo Soryu. «Pero tengo entendido que fue tu amigo antes de ser mío. Mis condolencias para las dos. El mundo es más pobre sin él». Un sentimiento tan básico y sin embargo tan raro. Kiyoshi podía contar con los dedos de una mano a los sabios del reino tierra que lloraban por Jun, la persona, en lugar de distanciarse de Jun, el error. «Gracias», dijo ella. Su garganta se secó un poco. «Tal vez algún día pueda ser de tanta ayuda para usted como lo fue él». «Bueno, dada la gravedad con la que me ha insultado esta noche, nuestra relación solo puede mejorar a partir de ahora», dijo Soryu con una mirada que pretendía ser un guiño. Incluso si su sentido del humor era similar al de Jun, Kiyoshi se relajó por primera vez en lo que iba de la noche. Según sus estándares, su relación con el Señor del Fuego tuvo un buen comienzo. La sonrisa se desvaneció de su rostro cuando consideró cómo darle la lasticia a Soryu de que la versión oficial de los hechos era una mentira. Miró a Rangi quien se mordió el labio. Kiyoshi decidió que la supervivencia de Jun sería una noticia demasiado pesada como para contársela a Soryu, al menos por esa noche. Tal vez lo haría una vez que encontraran más pistas. No tenía sentido decirle al Señor del Fuego que su amigo había sido tragado por el continente, olvidado hasta que pudieran hacer algo al respecto. Los tres regresaron a la fiesta. Rangi ocasionalmente tiraba de la parte posterior de la túnica de Kiyoshi para asegurarse de que mantuviera la distancia requerida detrás de Soryu. Había una integridad en su formación que ella apreciaba. Recordó la advertencia del canciller Dairin sobre las flores. Señor Soryu dijo, ¿por casualidad es la peonía alada el sello del clan Keoso? Sí, ese es el símbolo de la familia de mi madre. ¿Por qué preguntas? Ella le habló de las plantillas en el retrato de su padre, la flor de Saugon ascendiendo sobre la de Keoso. Soryu maldijo de una forma muy impropia para un jefe de estado y arañó el aire como si quisiera estrangular a alguien. Maravilloso. Ahora los artistas reales me están faltando al respeto. Dijo, Cheijin debe haber llegado a un acuerdo con ellos. Tendrá que reemplazar a los pintores y cubrir las imágenes antes de que los defensores de los Keoso lo vean y se vuelvan loco. El otro objetivo de Cheijin es provocar a alguien del clan Keoso para que cometa un acto de violencia imperdonable, al menos contra los Saugon. Entonces tendría una causa justa para iniciar un conflicto. La historia diría que estaba defendiendo su honor. Soryu suspiró. Desde el inicio las rivalidades entre clanes han sido un gran impedimento para el progreso de la Nación del Fuego. El lado de la familia de mi madre desprecia a los Saugon y preferiría quemar el país antes que aceptara a Cheijin como su gobernante. A veces desearía poder abdicar si no fuera por la violencia que los Keoso causarían por mi culpa. Kiyoshi seguía sorprendida por la franqueza de Soryu. Tenía menos hambre de poder que algunos alcaldes de poca monta que había conocido en el Reino Tierra. Es una idea muy digna de los nómadas aire, dijo, huir, siguiendo el camino del yin negativo. Quizás sea un camino sabio. Escuchó el golpe de la mano de Rangi chocando contra su propia frente. Ay, por los espíritus de las islas, Kiyoshi. ¿No puedes animar al Señor del Fuego a abdicar? Por favor, no le diga a su madre que dije eso, teniente, dijo Soryu con repentina y genuina preocupación. Me haría olvidarme de esa idea con lujo de violencia. Todavía empiezo a sudar frío cuando pienso en su programa de entrenamiento. Kiyoshi se rió. Había pasado mucho tiempo desde que se conectó con alguien de su edad. Era extraño pensar que podía relajarse con una pandilla de contrabandistas y el gobernante de la Nación del Fuego, pero no con alguien que estuviera en medio de tales extremos. Nos estamos acercando a la fiesta, dijo Rangi en voz baja. Entonces, ¿podría pedirles a las dos personas más importantes a las que serviré en mi vida que comiencen a actuar de manera apropiada? El Avatar y el Señor del Fuego se enderezaron, ninguno de ellos queriendo provocar su ira. Había caído la tarde y se encendieron antorchas para otorgar un suave resplandor a las festividades. La multitud, aún en la densa, formando una arboleda de seda roja sobre el pabellón. Lo único que se escuchaba era el chirrío de los insectos que flotaban en el aire cálido. Una escena pacífica. —¡Alto! Fue el instinto Daufei de Kiyoshi la que lo hizo detenerse, pero la sensación era fuerte. —Algo… algo está mal. —¿Qué pasa? —dijo Soryu. No escuchó nada. Rangi también lo notó. —Exactamente. Está demasiado callado. Se deslizó frente a Kiyoshi y Soryu. Mantener la información por jerarquía ya no era tan importante como mantener la seguridad de sus protegidos. Las conversaciones que antes llenaraban el aire se habían extinguido por completo. Los nobles quietos los vieron llegar en silencio. Soryu había hablado de un punto de quiebre en el que perdería demasiados seguidores y los clanes se volverían contra él, pero no había forma de que eso sucediera mientras no estaban, ¿verdad? —¿Sabes lo que está pasando aquí? —le susurró a Soryu. Él negó con la cabeza. Kiyoshi avanzó sola para visualizar mejor la situación. Los hombres y mujeres de la corte se veían enojados, confundidos y, sobre todo, parecían completamente aterrorizados. Estaban parados en atención temerosa, rígidos como si sus vidas dependieran de ello. Un camarero que lloraba se movió para limpiarse una lágrima, pero de inmediato se contuvo y volvió a colocar los brazos a los costados. Una familiaridad repugnante floreció en la boca del estómago de Kiyoshi. Había visto ese tipo de comportamiento antes, cuando la reina pirata del Mar del Este desterró a los nativos del reino tierra de sus aldeas y los obligó a cumplir sus órdenes bajo pena de muerte. —¿Qué les pasa? —Soryu llamó por encima del hombro de Rangi. —¿Por qué están actuando así? —Son rehenes —dijo una voz familiar. —¿De qué otra manera se supone que actúen? Kiyoshi sintió que su pecho era apretado por poderosas mandíbulas invisibles, colmillos afilados que amenazaban con atravesarla en todas direcciones. No habló en la casa de Té de Kinchau. Escucharlo ahora, después de tanto tiempo, era como un encantamiento que realentizaba sus sentidos. En lo alto, Jun se sentó en el borde del estrado del avatar, dejando que sus pies colgaran por el costado. Estaba vestido para la ocasión, con finas túnicas de color verde y negro, luciendo como un príncipe secreto salido de las fábulas del reino tierra, escondido hasta el momento de su gloriosa ascensión. Excepto por aquella mano, todavía estaba manchada de un color gris podrido, como una cosa muerta adherida a su cuerpo. Jun le sonrió con la misma sonrisa tranquila que veía por igual tanto en sueños como en pesadillas. —Es bueno verte de nuevo, Kiyoshi. —Así que bueno banda, eso sería todo en el domingo de el día de hoy. Y por si tienen la duda, esto es un sábado. Estoy grabando este video el sábado para tener terminado el video y ya poder subirlo en el domingo, por lo que voy a descansar todo el domingo, así que por ahí no se apuren. Así que yo espero que ya el lunes, para el lunes de Respondiendo a los Suscriptores Unidos, ya pueda yo volver a grabar normal. Repito, ya me siento mucho mejor. Para los que tengan la duda de qué me pasó, bueno, es una larga historia. Yo tengo un sistema digestivo un poco madreado, así que es algo de lo que tristemente ya estoy acostumbrado a que me pase, ¿no? Pero afortunadamente yo espero ya para el domingo, perdón, para el lunes ya sentirme bien. Así que eso sería todo en el domingo del día de hoy. Espero que el podcast les haya gustado, les haya entretenido y pues me ayudan mucho suscribiéndose, compartiendo y darle like y todas esas cosas de cantaleta de youtuber que ya conocen. Así que nos estaremos viendo la siguiente semana. Que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós. 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 Gracias.